Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Quiero contarles que el día de hoy vamos a visitar el parque de Cinchiroca con mis niños y con sus compañeros de Luana. Les doy la bienvenida a este nuevo vlog, a una nueva reseña, ya que hace mucho tiempo no hacía estos vlogs largos en donde les muestro mi día a día y lugares así que conocemos muy bonitos para que los niños puedan pasar una tarde o un día en familia o con sus amiguitos o seres más queridos. Quiero contarles que este parque queda en Lima, Perú, en la avenida Universitaria. Por acá les voy a estar dejando la dirección exacta para que puedan visitarlo y también lo pueden encontrar en redes sociales. Cuando veamos estos azulitos de acá, eso que significa que ya estamos llegando. Recuerden que suscribirse es completamente gratis a este canal, me ayudarías muchísimo con un like y un comentario. Recuerden seguirme en mis redes sociales, les dejo los links en la cajita de información. Así que bienvenidos a un nuevo vlog. Parque de Cinchiroca, Lima, Perú. Mira chicos, llegamos. ¡Bien! Ahí está Betty. Ahí está Betty. ¡Bien, Betty! ¡Bien, Betty! ¡Bien, Betty! Quería mencionarles que por la puerta principal, si es que vienen con auto propio no van a poder hacer su ingreso, sino que van a entrar por otro ingreso donde ingresan los autos. Vamos a irnos a la mano izquierda, en donde hay un portón muy solitario, créeme que no hay absolutamente nadie afuera. Nosotros estábamos como perdidos porque no sabíamos por dónde era la entrada para poder estacionar el auto. Entonces, te vas a ir como que si entras por universitaria, te vas a tener que ir a la mano izquierda, todo de frente. Y van a ver esta vista que está acá, muy solitaria. Y para guardar el carro, te van a cobrar 15 soles. La entrada para los niños está a un sol. Y para los adultos está a cuatro soles. Puedes estar todo el día, hasta las seis de la tarde. Puedes llevar comida, puedes llevar pelotas. No está nada restringido en este parque, nada, nada, porque hay parques que sí te restringen muchas cosas como comida, etc. Pero aquí no, puedes cocinar, puedes jugar, puedes hacer de todo, celebrar los cumpleaños. Justamente hoy día también es el cumpleaños de una de amiguitas de Luana. ¿Llegamos, Daniel? Sí. No me puedo subir al castillo aquí. Luana, ¿llegamos? Sí, yo me envía. Ya llegamos, chicos y chicas. Luana. Ahí está Daniel con su bolsa de latas porque vamos a jugar un juego de matalatas. Chicos, les quiero comentar que ya acabamos de llegar, pero tuvimos una complicación para estacionar el auto porque tienes que darte la tremenda vuelta. O sea, si tú llegas a la entrada principal, tienes que voltearte como, irte como para la mano derecha. Y acá están los servicios higiénicos. Estamos yendo a buscar a las demás mamitas. ¡Vamos! ¡Daniel! Acá hay muchos jueguitos. Ahí va Cayetana. Chicos, ya llegaron las demás mamitas y acá ya se reencontraron todos. Ahí está Daniela. Sí, hay que ver ahorita su amiguita de Luana. Ahí está Yamile. Hola. Ya llegamos. Sí, ahorita vamos a sacarlas. Primero vamos a instalarlos. Vamos a instalarlos. Ahí al fondo hay más este jardín. Ya. Ahí vienen las demás mamás que faltan. Luana. Trae una torta. Ahí viene Gabriel. Y viene Bea. Y mamá de Jerón. Daniel vino solo a comer porque se ha comido un plátano y dos galletas. Vamos a jugar, Daniel. Patea, patea. Patea. Ya están todas las mamás. ¿No has traído bikini? Ah, su macho. Yo tampoco he traído hoy. Hola, Lua. Lua, saluda. Daniel. Daniel juega con Darolin. Luana ya se cambió porque no quiere estar con el buzo. Ay, que te caigas, niño. Patea, patea. Patea, patea. Corre, corre. ¿Quién tira la citarana? 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 Acá es la boletería donde pasas para el castillo Esa es la boletería, así es la boletería Praying that this night's gonna last You got it all on tap I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks Listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast Don't remember life, but for you that's fast I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall Sí, se acabó el tiempo Uy, usito, ustedes están, pero ya no, ya ¿Están cansadas? Nadia ¿Qué tal? Saluda María Daniel, saluda Hola Hola ¿Ustedes son gratis? Yes, son juegos gratis Chicos, les cuento que vamos a ir a la laguna Donde están los peces En el zoológico Acá también hay para que almuerce Acá tenemos para hacer parrillas Parrilla tu chancho a la caja china Acá hay para hacer algún teatro Teatro Hay un caballo Están los caballitos Paseo de caballo Otro cumpleaños Ya son como tres, cuatro cumpleaños que vemos Y acá hay animales Primero vamos a dar un pequeño recorrido Y de ahí vamos a los juegos guaratos Ay, mira las cabritas Patitos, qué lindo Y acá están las cabritas Anda, mira los patitos Daniel Corre Las tortugas Allá hay una tortuga Mira Daniel Hola Hay más tortuguitas por aquí Qué lindas tortuguitas Acá, qué cosa tenemos Los pavitos Sí, ya nos vamos ya Acá estamos saliendo ya Del mini zoológico Ahí está Luana Súper cochina A ver hijo Siéntate acá Siéntate Y Daniel ya está cansado Pero él quiere seguir con los juegos Camilita saluda Carol Cansada Acá está Yanet renegando con su cara de Hola Miriam, saluda Salude Miss Por acá no hay nadie más Ahí viene María Ahí viene María Ya chicos Esta es la salida del mini zoológico Por acá está Luana y Daniel No sé qué están haciendo Pero están haciendo algo Acá está Zoe Y su torta dice La Zoe ¿Por qué su cumpleaños? Yo le digo No, todavía no la han partido ¿Con eso se alimentan? Bueno chicos Estamos aquí en los juegos Mientras que los chicos La pasan un ratito bien Porque de ahí vamos a ir Con todos sus compañeritos Porque van a partir Una torta del happy verde To you Chicos Espero que hayan disfrutado Mucho este vlog Todavía no lo terminamos Pero quisiera decirles Que no se olviden De suscribirse Darle like Y seguirme en mis redes sociales Recuerden que tengo Varios vlogs así De paseitos y demás Que los cumpla feliz Que los cumpla tu piel Nos estamos retirando ya Del parque Ahí va Daniel y Luana Luana hola Ya hace frío Daniel hola Y aquí su servidora Cargando todo Bueno la pasamos bien Con mucho gasto Porque los niños Quieren meterse A todos los juegos Y también la comida Es muy cara acá Es cara también Las bebidas Hola Bea Saluda Bea ¿De qué? Acá está el baño Mira Ahí está el baño